De California Recuerdo el café donde aún te abandoné Ahora aunque quiera no te puedo tener Me la paso pensando, ¿por qué fui tan gacho? Tú solita, yo trabajando en el cabacho ¿Cómo no? Pensándola hasta yo Año tras año sin el amor, ¿cómo que no? Yo no sé lo que yo puedo hacer Tu ausencia me mata y yo no puedo volver El café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Cuánto recuerdo que me engañó El dolor hace saber que tuve razón Yo sé que ella fue la fiel Pero reconozco que también yo la cagué Llorando te dejé as I walked away Ahorita lo que siento, damn I should have stayed Yo no sé lo que yo puedo hacer Tu ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café Fue en un café Fue en un café Oh, yo no sé Fue en un café Me voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Gracias por ver el video